Goo es un nombre que me llama muchísimo la atención, sobre todo porque soy fan de Make Them Suffer y quienes han escuchado la discografía, no solamente el Lord of Goo de Make Them Suffer, sabrán que es un personaje que se repite constantemente, puesto que pese a que tiene discos conceptuales específicamente para Lord of Goo, en realidad es una figura, decía, que se está conectando a lo largo de las historias de sus discos. La verdad es que es genial, hasta el momento todavía está lleno de teorías, pero bueno, no vamos a hablar en este momento de Make Them Suffer, sino vamos a hablar de An Abstract Illusion, una bandota, una super bandota enorme, que solo son tres personas, pero la verdad es que con esos tres, ¿para qué queremos más? Es de Suecia. Está lanzando su segundo disco de estudio y precisamente se llama Goo. Digo, no creo que esté relacionado con Lord of Goo, tal cual de Make Them Suffer, con la mitología del personaje creado, pero no tiene letra y no escucho muy bien el inglés cuando grita. Bueno, déjenme recomendarles muchísimo esta banda porque es una especie de progressive death, sobre todo en este nuevo en Goo. Ellos ya tienen tres discos, bueno, este es el segundo disco de larga duración, pero ya tienen tres trabajos, comenzando con un EP que se llama Atonement y Snike, de agosto del 2014, solamente son tres tracks. Ese está un poquito más cercano, por ejemplo, a un Atmosféric, si les gusta lo Atmosféric. Black, Black and Death, desde ahí un poco de progresivo. Creo que les va a gustar bastante, las voces son severas, contundentes, son tracks muy muy buenos. El primer track del EP dura más de 16 minutos y ya te das cuenta de que realmente tienen no solamente el virtuosismo, sino la capacidad de crear texturas muy geniales y además de tomarse el tiempo para no apresurarse, para que si entran de repente en terrenos aquí medio ambient, medio atmosféric, no meterle de repente ataques constantes y cuando es el momento de los ataques constantes, pues sí, también no medirse. Esa es la fortuna de las bandas underground, que no tienen que meter a fuerza sus tracks en el espacio, en el fragmento de 3, 4, 5 minutos para que sean comerciales, porque básicamente todos sus tracks ahí sobrepasan los 7, los 8 minutos, decía 16 minutos el primero. El primer disco de larga duración es en el 2016, Illuminate the Path, ilumina el camino, este, el sendero. Ese es más tirado al Death, un Death un poquito más agresivo. Sí tiene partes muy black, muy oscuras, profundas, un poquito más aletargadas, pero creo que también van a encontrar un equilibrio muy bueno. Sin embargo, ese es un poquito más, les decía, más recio, más contundente. Si les gusta lo Black and Death, seguramente el primer disco, Illuminate the Path, les llame la atención. Pero bueno, Woo es todavía subir el nodo. Aquí no escatiman ni en la inventiva progresiva, ni en la inventiva melódica. La verdad es que es un disco muy equilibrado. Justamente ayer acabamos de hablar de también una banda que juega entre estos terrenos del Black and Death, del Progressive, del Symphonic, del Melodic Death. Este también tiene momentos muy melódic y la verdad es que es un disco que disfrutas mucho, pese a que pues hace más uso de cleans, hace más uso de vocalizaciones, hace más uso de atmósferas un poquito más largas, a diferencia de Illuminate the Path. Su disco previo decía del 2017. Han pasado ya seis años. Seis años porque es del 2016, no del 2017, perdón. Y bueno, la verdad es que es una construcción constante, constante, constante. Y sin embargo, siempre te llegan a sorprender, sobre todo porque de nuevo, excepto, o bueno, salvo el primer track, que dura 3 minutos 22 segundos, todos los demás también se toman su tiempo en desenvolverse. El segundo track, luego, luego, Slaves, Esclavos, es uno de mis favoritos. Es una construcción constante, un ataque incesante, soberbio, y de repente, decía de nuevo, se toman su tiempo. Además, ellos mismos dicen que esta es una sola canción. Este nuevo disco es una sola canción de más o menos una hora, dividido en siete tracks. No es simplemente pretensión, sino que realmente, si lo escuchas, por ejemplo, en las plataformas, vas a sentir como realmente ni se corta. Les recomiendo escucharlo, obviamente, en las plataformas oficiales para que no se anden ahí interrumpiendo la experiencia con las ads y demás. Es muy digerible, pese a que tiene tantos cambios. Creo que no va a ser un problema que sea aceptado tanto por aquellos de gustos exquisitos del metal como para aquellos que estén entrando a estos terrenos un poquito oscuros. La verdad es que es un disco que disfruté de principio a fin. Yo creo que es el disco de la semana, por lo menos, para la visión, lo poco que abarcamos en este pequeño canal, pero les recomiendo muchísimo este segundo disco de larga duración, el Somóforo de An Abstract Illusion. Decía, lo más impresionante es que son tres tipos y pueden hacerse sonar muchísimos. Sí creo que tienen artistas invitados porque, sobre todo, al final se oyen coros femeninos, coros incluso más jóvenes, pero la verdad es que los tres construyeron todo esto y es un crecimiento enorme, pese a que el Black End es bastante genial y también me gusta mucho. Es un crecimiento porque aquí, decía, no solamente la construcción misma de los tracks, sino más instrumentación, tomarse el tiempo, más silencios, en fin, la verdad es que sí supieron meterle segunda a su inventiva de nuevo. Esa es la palabra del día. De Wu, de An Abstract Illusion. Esto ha sido todo de momento. Hasta la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!